Televisa presenta Ay, pero como que está muy pelón de la parte de abajo, ¿no? ¡Micaela! Sí, don Lupe A ver, mira, está muy pelón, como aquí hay que ponerle más... Don Miquila, Micaela agarra esto Sí, mire Don Miquila, Don Miquila, espérate Don Miquila, espérate ¿A dónde vas? Por favor, doña Ángela, déjeme ir, ya es muy tarde Dime qué sucedió ¿Por qué tanto secreto? Tanta carrera, tanto ir, venir y callar Dime, ¿qué pasó? Suélteme Te lo ruego Es mi nieto Perdóneme, doña Ángela Rece por el angelito Nació muerto ¿Pero cómo se atreve? Lo mismo digo, señora ¿De qué autoridad piensa usted que está investida para entrar así en la habitación de una parturienta? ¿Parturienta? Pues si Sofía está pariendo, es mi nieto al que está alumbrando Con mayor razón, porque no permite que su nieto viva sus primeras horas sin este escándalo Le exijo que me deje entrar en representación de mi hijo Alfredo ¿Para qué quieres entrar, Elisa? ¿Para conocer este angelito? Tú Ese ¿Qué haces con este niño en brazos? El doctor Vicario no tenía talco Fui por almidón de trigo a la cocina Vente, precioso Vamos con tu mamá Elisa, ¿nos permites? ¿El doctor necesita revisar a la madre y a su hijo o no, doctor Vicario? En efecto ¿Nos permite, señora? Shh, shh, shh Permiso Ya está aquí su hijo, Sofía Todo terminó Sofía Es un niño muy hermoso ¿Qué te parece, Sofía? Todo Shh, 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 shh Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Sí ¿Eh? Shh, shh, shh No Este no es mi hijo, mamá Míralo Tiene Tiene la barbilla de Diego Tiene Tiene su cara Tiene la cara de Diego Yo no lo quiero Es un bastardo Es el bastardo de Diego Yo no lo quiero No, no, no quiero Ya cállate Hállate Hijo Doctor No, no lo quiero Hállate, Sofía No, 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 no No, no, no No, 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 message Doctor, ayúmenlo No, 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 no Se rellбоquí a la droga ¿Quién es? ¿Belén? ¿Belén? ¡Belén, abre! ¡Belén! 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 ¿Belén, qué haces aquí? Ayúdame, ayúdame, me duele mucho. B-B-Belén, ¿estás...? ¡Belén! ¡Belén! Respira, tranquila. Respira, respira. ¡Ay, Dios! ¡Belén, tranquila! ¡Belén! ¡Belén! ¡Belén, tranquila! ¡Belén, tranquila! ¡Belén! ¡Belén! ¡Puja! ¡Puja! ¡Voy fuerte! ¡Puja! 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 ¡Puja fuerte! Ven, 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 ven... Es un milagro. Ay, gracias, Dios mío. Julio, nos tienes que sacar de aquí. Me tienes que llevar a tu cuarto, me tienes que llevar con Andrés. Belén, estás muy mal, perdiste mucha sangre, voy a llamar al loco. No, 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 nos van a matar, me van a matar a mí, me van a matar a mi hijo, por favor. Doña Teresa me trajo aquí, me dejó encerrada para que me desangrara, por favor. Hazlo por Andrés, hazlo por tu amigo, por favor. Tengo que volver, don Benjamin seguro ya se dio cuenta. Julio, gracias, gracias de veras. ¡Suscríbete! 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 que no eres uno de ellos. Todavía no lo sabe, pero vas a ver cuando se despierte, cuando se case con mamá, yo le voy a contar que su verdadero padre es un romano y vas a ver que no te va a pasar nada. Sí, Andrés, esa carta decía que tú eres el primogénito de los Alarcón. Ay, Rómulo, estaría tan orgulloso. Felipe transformado en un hombre de bien, Isabelita felizmente casada y Sofía a punto de ser mamá. Pero qué horror lo de su marido. Mira que perderse el alumbramiento por estar arrombado en el fondo de una celda. Ay, querida, esa sirviente estaba robando. ¿Tú piensas que Cosmarrega mandó a Alfredo de vacaciones en lo que se calman los ánimos? Ya verás que sale un santiameño. Siento que este es el verdadero principio de mi vida y todo lo vivido hasta el día de hoy tan solo ha sido un ensayo. Permíteme empezar contigo desde cero, Isabel. Olvidémonos de nuestros errores. No permitamos que nada arruine nuestra felicidad. Espérate. Es sanitizer. Espérate. Espérate. El prestigiouseria. No lo puede tener. Por favor. Por favor, que me lo quiten. No me pueden quitar todo. Esa primera vez. Esa primera vez en mi vida que se me impide entrar a donde yo quiero de manera tan grosera. Siempre hay una primera vez, querida. Y tampoco eres la reina de Inglaterra. ¿Y ahora qué tiene tu hija? La señora tuvo un parto difícil. Si bien exitoso al final, fue muy difícil para ella. ¿Difícil? Solo duró dos o tres horas. Yo, en cambio, soporté 18 horas de labor de parto para recibir a Fredito. Seguramente le intimidabas. Quiero verlo de cerca. Vergara. ¿Verdad que es hermoso tu nieto? No tiene nada de Vergara. Ni la nariz, ni los ojos, ni la boca. Por eso digo que es hermoso. No entiendo. La sangre de los Vergara es fuerte. Nuestra sangre siempre ha prevalecido. No siempre se prevalece, querida. Tampoco tiene mucho de alarcón que digamos. Por supuesto que no. Es un perfecto alangre. El vivo retrato de mi padre, don Sebastián Langley, que en paz descansó. Y que era de mentón fuerte, de frente ancha, con manos de hombre que sabía trabajar, cultivar la tierra y construir palacios. Gracias a Dios, mi padre siempre fue un hombre muy trabajador. Sí, sí. Las florecitas. Ay, qué bonito, qué bonito. Está rete chulo, ¿verdad? Si le dije que al relleno de la crema pastelera le puse un toquecito de tequila y granadina, ¿eh? Tequila y granadina, doña Ángela. Tequila y granadina, una combinación muy interesante. Espérame tantito. A ver. No, 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 no. Sí, sí, sí. Tómeselo. Le va a caer muy bien. Además, todavía no tenemos que entrar con el pastel. Y aquí ya casi no hay nada que hacer. ¿Ah? ¿Y cómo está Belén? No la he ido a ver. ¿Pero cómo? Es que la fiesta, lo de doña Sofía, no lo sé. Pero si eso no era. No alcanzaron a casarse. ¿Y eso qué? Andrés va a despertar. Y yo oí al doctor Vicario decir que Andrés es un muchacho muy fuerte y que se va a reponer. Y se va a reponer, doña Ángela. Ya verá. Dios lo diga. Y cuando se despierte, ¿usted cree que no se va a acordar que quiere a la muchacha? Y van a tener hijos. Y esos hijos sí van a ser sus nietos de verdad, ¿eh? Y usted quiere ser parte de la vida de sus nietos, ¿no? Mire, doña Ángela, esa mujer ha sufrido mucho. Y, pues, no es que yo la quiera, pero nomás de verla me repatea el libro. Pero, pues, aunque no sea santa de nuestra devoción, acaba de perder un hijo, ¿verdad? Y discúlpenme que se lo diga, pero usted sabe lo que se siente. Nada más que con una diferencia. Que usted tiene la esperanza de recuperar a su hijo y ella no. No, ella no tiene esa esperanza. En cuanto llevemos el pastel, voy a correr a verla. Bueno. ¡Micaela! Dígame, donita. Fíjate, a ver cómo van allá arriba, a ver si ya metemos el pastel. Sí, señor. ¿Eh? ¡Córrele! Me lo mandó la Micaela. Es la prueba que hicieron para la boda de los patrones del gran hotel. Uy, qué elegancias. ¿Quién fuera marido de la cocinera del castillo? Cállate, ¿a qué haces, don Lupe? A mí no me gustan las bigotonas. ¿Y ahora? Qué elegante me saliste. ¿Qué es esa cosa? Pues, se llama termo. Me inventaron los alemanes, es para que se mantenga caliente el café. Mira. Aguas, ¿eh? Órale. Esta cosa se emociona, está hirviendo, ¿eh? ¿Y con qué ojos? Nada. A su jefe de mi tío Dagoberto se lo regaló y, pues, él me lo dio a mí. Te hubieras ido con tu tío, te hubiera ido mejor allá arriba que aquí abajo trabajando como topo. No, no, no quise. Decidí que no porque el rey está con su finísima compañía. Agua, chamaco. No le vayas a pegar a la piedra allá arriba con una chispa y no la contamos. Esta mina está llena de gas glissú. Se prende tantito y volamos todos. Va bueno, va bueno. Denle pastel que no se nos vaya a desmayar del susto. ¡Párale! ¡Cómale! No hay nada, como algo dulce para quitar lo amargo del miedo. ¡Cómale! ¡Cómale! Ayúdenos, Espinosa. Perdón, pero usted me dijo que recogiera. Y ahora le pido que nos ayude. Gracias. Querida, ¿te parece si lo partimos juntos? Gracias. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, amor! Mi amor, tranquilito, tranquilito. Eso, eso, mi amor. Bueno, pero ese niño tendrá hambre, ¿no? Que tu hija no piensa levantarse y amamantarlo. Claro, si es incapaz de atender a su marido, un hijo que puede esperar. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tanto farfullas? Deja de destilar bilis, por Dios. ¿A qué viene ahora tanta crítica a una mujer? Mi hija, que está postrada desde hace meses, viviendo con la amenaza de la muerte encima, con incertidumbre, con la desatención.